bienvenidos a barman en red espero que estés muy bien vamos a darle caña a nuestra coctelera que nos vamos a hacer el cappuccino tropical a ver qué os parece ya veréis muy sencillito muy rico y muy muy espectacular vamos a por ello muy fácil de hacer que nos lleva pues nos lleva un café hacemos un café normal en la cafetera sin azúcar ni nada vale una onza 30 mililitros de café el café que hacéis habitualmente luego nos lleva una crema de coco tres cuartos de onza que son 22 mililitros de crema de coco una leche condensada que nos lleva de leche condensada media onzita de leche condensada condensada 15 mililitros leche condensada ya veréis qué facilito qué ingredientes más ricos un licor de café algo tan sencillo como puede estar tan rico licor de café tres cuartos de onza 22 mililitros muy equilibrado además y un baileys una crema de whisky 11 y media 45 mililitros baileys muy sencillito eh está espectacular rico 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 que vamos a hacerle pues un agitadito ahí vamos a darle un poco de caña hay que se enfríe una copa o un vaso bajo lo que os dé la gana vale donde os apetezca servirlo podéis echarle hielo si queréis yo prefiero servirlo así la copa fría yo para cerrar las fotos y eso cogesen nata en spray le vamos a echar le vamos a hacer una capa con las tres para ahí si hay una capita una capita buena y mirad le voy a poner a este pues una nubecilla si os parece bien nada y como es muy golosón el cócter muy facilito muy sencillo capuchino tropical y está espectacular de verdad muy rico venga vamos a por otro bueno ahora vamos a hacernos a ver voy a coger la coctelera ahí va vamos a hacernos el baileys express que lo ha mandado lucas alaniz desde no me lo ha dicho pero bueno he probado él me dice que en batidora con hielo picado pero lo he probado también en coctelera y la verdad es que dios es muy buena la receta y yo soy partidario de la coctelera así que con su permiso lo voy a hacer en la coctelera no creo que el corte pues el mismo con los mismos ingredientes en mirar nos lleva voy a echar los hielitos y así bajo con el otro y además que queda queda muy rico una cucharadita media cucharadita de esencia de vainilla vale esencia de vainilla media cucharadita vamos a ir con un con una crema de leche nata líquida carnation o leche evaporada de acuerdo tres cuartos de onza que son 22 mililitros 22 nos lleva una leche condensada que nos lleva 11 y media de leche condensada 11 y media 30 por aquí y 15 45 de leche condensada y nos vamos a ir con un licor de café que de licor de café nos lleva media onza fijaros que ingredientes 15 mililitros de licor de café y con una crema de whisky un baileys le vamos a echar 11 y media 45 mililitros de baileys 30 y 15 45 mililitros está muy ajustado eh cerramos si no tenéis coctelera estáis empezando a hacer vuestro bar y tal en casa en un bote que esté bien limpio de esto de ver de judías o de esto pues lo cerráis agitáis y ya lo tenéis que al final hace el mismo efecto con una coctelera queda muy cuqui la coctelera pero si no tenéis usar el otro quitamos por ahí si queda bien por ahí usó la misma copa que usado en el otro es la mezcla me ha dicho que le podéis hacer una capa de crema batida carnato lo que hayáis utilizado pues yo como utilizado en el otro es nata en spray pues bueno un chantilly una nata en spray y para hacer el juego los dos por ahí hacemos la capita por ahí mismo y voy a decorar igual con una nube de éstas lo podéis decorar con un chocolate con lo que os dé la gana vale con una nubecilla de éstas pues ahí para que vaya haciendo juego con el otro ahí tenéis bailes express que ha mandado lucas alanis desde el mundo que os iba a decir mirar estos dos cócteles estos de estas dos mezclas cócteles llamarlo bebidas como os dé la gana os voy a decir una cosa es tan espectacular es de verdad mirar qué ingredientes más sencillitos un baile es que lo conoce todo el mundo un licor de café la marca que os dé la gana y todo lo demás es del súper pero se lo compresa en cualquier tienda también y son dos recetas vamos que te quitan todo lo mal es todo lo mal le va a gustar a todo el mundo por los sabores que tiene hacerme caso si las probáis me vais a decir joder barman en red guau están espectaculares pues ahí los dejo espero que os guste estos dos estos dos vídeos estos dos estas dos recetas y lo más importante siempre lo digo que seáis felices y disfrutar de esto chao